Os enviaré a luchar contra los mejores Si señor Vosotros dos muchachos Vais a ir a tomar La necesidad de la velocidad Ahora volaréis contra los mejores pilotos de caza del punto Ídolos del aire Con la música, que buena melodía Que buena melodía Ah, vale, la destrucción Te coloca en la cabina de un Tomcat F-14 Gráfico vectorial Y la pantalla dividida Permiten a uno o dos jugadores Luchar entre ellos o contra el ordenador Tus armas en este combate No apto para cardíacos Son misiles guiados por el calor Y una metralladora de 20 milímetros Bueno, pues, muy rico ¿En español? No, están en inglés Este juego te pone a la manda de un caza F-14 Tomcat Bueno, es lo mismo, ¿no? Que ponía, ¿no? Vale, carga, controles Subir W, giro a la izquierda Pero bueno, y es R Giro a la derecha Disparo Y Q bajar Pero bueno, que esto A ver, podemos jugarlo con Justi mejor, ¿verdad? Con Justi, subir, bajar Vale, por lo tanto vamos a jugar con Justi Vale, a ver Incremento de potencia de motores Con mayúscula O sea, esto Aparte de jugar con Justi Tenemos que Manejar el shift Las mayúsculas Y el tap Para seleccionar armas Vale, vale Venga, vamos a ver Para seleccionar armas Y tenemos de armas Cañón, metralleta Misiles Sidewinder Para poder disparar un misil Es necesario tener el avión enemigo Directamente en tu punto de mira Durante al menos 3 segundos Para permitir para eso Automático Bengala La bengala se utiliza para despistar Y es la única defensa A ver si te va a estar chulito el juego Me está emocionando Cuántas cosas guays Manejando Air Maverick Ah, vale, vale Jugando Se puede elegir Sugerencia Usa los cañones Usa los cañones Poco Se calientan y bloquean Si lo usas demasiado Intenta colocarte detrás del avión enemigo En la posición ideal para atacarte Vale Topga Vale Sale ahí Me da ahí Todo oscuro y sale ahí Recuerde Que bueno Que bueno Voy a hacer a las taclas Tengo tres aviones Y mi misión es matar enemigos ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola, 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 ¡Hola! 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 Ahora que te lo haces ¿Eh? ¡Hola! ¡Anda, pegamos! ¡Uy! ¡Pero no jugador! Tiene una musiquita Con Jotty ¿Dos Jotty? Ustedes se pueden jugar Con dos Jotty Será para el primer Y segundo jugador ¿No? Imaginais con dos Jotty ¡Qué maravilla! La música está chula La música está chula Es la misma Que la de la película Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a jugarlo con Jotty Está chulo Está chulo No tiene mucha profundidad La jugabilidad Porque bueno Uno contra uno Por mucho que te digan Que son enemigos Tienes que usar la imaginación Para Vale, esto Ahora mejor, ¿no? Ahora mucho mejor Con Jotty Mucho mejor Vamos a intentar ir A por A por este tío Asqueroso Ahí está ¡Uy! Mas funciona muy bien Es muy simple En el juego Oye Pero tenés dos jugadoras A pantalla Partida A split screen ¿Lo acordáis? ¡Pumad! ¿Eh? A la mierda Comunista Era un comunista Venga, más aviones Venga, más aviones Allá va Le he dado Lo ha fallado Lo ha fallado Hostia Me está disparando No, no, no Le he dado Le he dado ¿Y cómo me he cargado yo a ese tío? No he disparado Vale, ¿me quedan misiles todavía? No, no No parece que carguen Ahí está Y esto Ahí está Allá va Mierda Mierda Oye, pues está chulo Está chulo Le falta algo No sé si es lo gráfico Me acaba de disparar un misil Vámonos para arriba Bueno, pues no sé por qué Me ha sacado la partida ¿Será que o he ganado o que me han reventado? Oye, pues muy chulo este tocan ¿Eh? Los jugaste y vosotros sabían siquiera que esto existía La recogeremos a la vuelta Lance a Rabinovich en una balsa y que reme en círculo hasta que volvamos ¡Daleza! ¡Daleza!